Música 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 Hostias y tiros eran Nunca palabra que hay abierta Y a comer y como dicho, dicho Demasiados huevos te pueden dar tortilla Arrambadío, Pedrito Aunque si tú no le das café La venta se te va al huerto con otro Y tú vas a tener que darte al paver Arrambadío, Pedrito Aunque si tú no le das pie La venta se te va al huerto con otro Y tú vas a tener que beberte al paver Arrambadío, Pedrito Arrambadío, Pedrito Arrambadío, Pedrito Arrambadío, Pedrito Arrambadío, Pedrito Uno, Dos, Tres